Y una de piratas Venga, 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 venga No veo a nadie dejándose los huevos ¡Vivamos esas salas! Yo soy el pirata, más fiero que en toda la mar tú podrás encontrar Saqueo tu oro, tus joyas y a los tiburones te voy a arrojar Mis hombres no saben de miedo y siguen a su capitán Hermano del viento surchando los mares en nombre de la libertad ¡Y esos malditos! ¡Arriba, mirante arriba! Maldito Corsalia, robaste mi nave y me has condenado a vagar Sin norte ni rumbo, maldigo tu nombre y el día en que echaste a brevar Y aunque ahora me encuentro perdido, por Dios que te voy a encontrar Pirata ha caído, pero un gran destino me guía hacia la eternidad Ya llegó la noche, solo uno sobrevivirá Y las almas que se hundan en este profundo mar Va a ganar por siempre, jamás Vuelan pedazos, a cañonazos, disparad Y al abordaje, hermanos, al abordaje ¡Venga! ¡No veo las manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, que es el momento de la vida, pirata! ¡Vamos, que es el momento de la vida,olly on the way to be она! ¡Vamos! Conquistado el horizonte Navegaré sin descansar En nombre de la libertad Hasta que el ron turbe mi norte ¡Vamos arriba! He conocido el ancho mar Bellas dos estrellas y igual He conquistado el horizonte ¡Sí señor! Navegaré sin descansar En nombre de la libertad Hasta que el ron turbe mi norte Ya llegó la noche Solo uno sobrevivirá Y las almas que se hundan En este profundo mar Pagarán por siempre jamás Ya llegó la noche Solo uno sobrevivirá ¡Es la hora de vosotros! Y las almas que se hundan En este profundo mar Pagarán por siempre jamás Arriba, arriba Somos los piratas Y vamos a esos fueros ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Larga vida, la vida un pirata, la vida libre! ¡Y hasta mi meta! ¡Se llama Ante Novia! ¡Muchísimas gracias, cabrones! 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 ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, cabrones! ¡Muchísimas gracias a todos! Ese aplauso para Oscar Para estas bellas piratas, por favor ¡Fuerte! ¡Gracias, cabrones!